¡Suscríbete al canal! No sé qué mierda de ver en este mapa Tal vez me cague porque no paso de la ronda 9 Entonces en este video vamos por la ronda 10 Es el objetivo de este video Además para que no sea tan largo Para que dure alrededor de 15 o 20 minutos O bueno, eso espero que dure Pues sé que llegar a la 10 Sería un reto para mí Y sería una meta para mí Entonces espero poder cumplirla Y pues sí, también quiero darle la bienvenida A los nuevos suscriptores Porque últimamente el canal ha recibido bastantes suscripciones Ustedes están checando las estadísticas Y antier y ayer se suscribieron alrededor de 30 personas ambos días O sea, 60 personas en dos días Creo que es muchísimo la verdad Comparado a todas las demás estadísticas es muchísimo Entonces quiero darle la bienvenida también A todos los nuevos suscriptores Espero que les guste el canal Que se queden Y que bueno, que disfruten los videitos que subo Así que bueno, vamos Vamos a por la 10 En serio estoy un imbécil Tengo una maldición de perder en la 9 He perdido 4 veces seguidas en la 9 Dos de ellas con Raygon Una de ellas con Thundergon Y la otra con un pinche nook O sea, con un nook Ahí había un nook Y quise ir por él Y ya de cuenta que vine por acá Y un zombie llegó por atrás y me mató O sea, soy un puto fail Soy un fail Definitivamente soy un fail Entonces por eso es que quiero llegar a la 10 Quiero romper esa maldición de perder en la 9 Así que bueno, esperemos que lo podamos lograr Si no, pues a la 9 no nos queda de otra Tendremos que aguantarnos con esa perra maldición Tiene sangre Y una mano de sangre ¿Por qué en todos los mapas de zombies hay sangres? De sangres, sangres ¿Por qué en todos los mapas de zombies hay sangre? Sangre ¡Hola zombie! Necrofilia, necrofilia ¡Oh! ¡Ah caray! ¡Sin zombie! ¡Oh, bésame, bésame mucho! Ok Echa necrofilico de mierda Vamos, vamos Ronda 2, ronda 2 Vamos muy bien Que todavía ni siquiera empieza lo Lo cabrón Y yo estoy bien emocionado Van estos zombies Me cae que estarán como 3 horas en salir Están mucho, mucho, mucho ¡Ay, hijo de tu perra! No seas agresiva No seas agresiva ¡El melón! ¡Oh, qué bonita está la luna! Acá está saliendo 2 Acá está saliendo 1 Lo voy a cuchillar a este, güey Bien Tucutucutucutucutucutucutu Ahí viene otro vato Otros dos vatos ¡Pum! 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 Bien, bien, bien Puro cuchillo, puro cuchillo Para juntar muchos puntitos ¡Vamos! ¡Nutty Systems! Vamos Ok, ya tengo casi 3000 puntos Apenas voy en la ronda 2 Creo que esto es bastante bueno Lo que quiero es tener muchos puntos Para comprar muchas cajas Y que me salga la Thunder Gun Digo, de igual manera cometo fails, ¿no? Pero creo que tengo menos posibilidades De cometerlos ¡Mierda! ¡Está para acá, cabrón! ¡No me grites! A ti que te explote el barrido La granada, lo que quieras Oh yeah, vamos cajita Dame algo bonito Dame algo bonito FN Fall No es lo que quería Te la paso, bravo, bravo Muy bien, ronda 3 Round 3 Motherfuckers Tengo miedito, tengo miedito Es que en serio, no sé jugar sin jugernog Aunque creo que es una buena forma de practicar sin jugar Digo, practicar Jugar sin jugernog Porque bueno, a veces es un poco necesario saber como jugar sin jugernog Saber como moverte Y saber como hacer que los zombies no te golpeen Entonces creo que es una buena forma También ustedes practiquen, practiquen jugar sin jugernog Y vean la ronda más alta a la que pueden llegar Y así cuando tengan jugernog Y cuando estén jugando con sus amigos o algo Así tengan menos posibilidades De morir Teniendo jugernog, es una muy buena forma Ya que si te llegas a acostumbrar a jugar sin jugernog Es como que tienes jugernog Y va a ser prácticamente imposible que te maten Entonces, también yo quiero practicar eso Voy a practicar eso Entonces hago una serie de 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 todos los mapas de sin jugernog Bueno, tal vez no en todos Pero Pero si quiero hacer una serie sin jugernog O tal vez sin perks Una serie en h Tener un totem en todos los mapas Natch en un totem Me refiero a que no tenga perks, ¿no? Sería una buena forma de practicar Y tal vez de quitarme lo fail O tal vez hacerme todavía más fail Oye, musiquita Oh, sí Oh, sí Famas, bien En esas rondas sí me sirven Lo bonito de la fama es Como ya en todos mis videos digo Es muy débil Pero te hace un putero de puntos Su velocidad de disparo Es muy, 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 muy pinche alta Oh, sí Quiero que los güeyes se pongan en filita Para que pueda aprovechar al máximo los puntos Pero no me quiero arriesgar a hacer un Rape Train Que ni siquiera sepa cómo controlar Vamos, hola Adiós Vamos, 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 vamos Quiero conseguir mucho dinero, coño Mira, aquí viene uno Aquí viene otro Otros dos Ahí, güey Shit, shit Ah, creí que era un double point Se me había emocionado Ni pedo, vamos La cuchilla La cuchilla A ti te mato así, a la verga Oh, tía Este vato es de Illuminati Oh, Illuminati Sí, sí Se llama así el pinche grupo Es un grupo satánico o algo así Nunca sabía qué son los Illuminati Illumi Sí son Illuminati No sé, güey Es que si me estoy de eso me va a comer Satanás Y me voy a morir Oh, yeah Todavía no se acaba Mierda con los homies lentos Mierda, mierda, mierda Ah, aquí estás Ah, está loco Dropshot Oh, yeah You must send from darkness Voy a cambiar la fal No me gusta la fal Me da asco Me da mucho asco Digo, hasta eso que es polelosa Pero no Ah, monkeys Oh, sí No sé ni por qué hice esto Siéntate en la silla, monkey Espera Oh, maldito chango asqueroso Adiós Jiji, ok, ya Recuerdan Recuerdan en Berrugt Fue muy triste Cuando el pinche chango me troleó Vi el video Vi el video de cuando el chango me troleó Y muchos dijeron Cayó afuera de la ventana No No cayó afuera de la ventana Rebotó en la pared Y no cayó O sea, cuando Cuando rebotó en la pared Desapareció el pinche chango Porque Se ve que me acerco O sea, se ve que Que me acerco al Al pinche Verga, verga, verga Se ve que me acerco al pasillo Espera Ok Se ve que me acerco al pasillo Y que el chango no está ahí O sea, el pinche chango Desaparece totalmente ¿A dónde van, güey? No bueno con los pinches Zombies El chango desaparece totalmente De hecho Creo que voy a subir un video En cámara Cuando se ve Cuando se ve todo eso En cámara lenta Porque se ve que el chango Rebota en la pared Cae al piso Y cuando me doy cuenta No está en el piso O sea, yo veo En el pinche pasillo Y el pinche chango No está en el piso Entonces no sé Qué habrá pasado ahí De verdad Fue un maximum trolling De parte del chango Y de parte de todos los zombies Pero sí Fue bastante triste Esa vez Creo que Fue cuando ya empecé A morir Oh, bien, bien Máximo Fue cuando ya empecé A morir muy tristemente Y ya empecé a cometer Todos los fails Y muchos también me dijeron Que ese fail Fue totalmente falso No, se los juro Que fue cierto Este Cómo pasó Me confié En que los zombies Están llegando todos Entonces empecé a dispararme Empecé a hacer para atrás A mí no me gusta empezar A caminar para atrás Porque sé que me atoro Muy fácil Entonces fue así como que Me atoré Me atoré Y entonces me quise hacer para acá Pero aquí ya me empezaron A correr todos los zombies Digo, obviamente en Berrug Verdad, en este mapa Pero sí, la verdad Fue totalmente sin creer Fue un fail total No fue actuado No fue nada Pero sí Para que vean Cómo después de un buen gameplay La puedes cagar todavía Pero no importa A final de cuentas En esa serie Cumplí el objetivo Que era A huevo Que era llegar a los 100 mil puntitos Creo que en el próximo mapa Que voy a hacer eso Va a ser en En Moon Tal vez Quiero hacerlo en Moon En Moon estaría muy fácil Porque Bueno Si consigo tres armas Y me voy a Al área 51 Pues facilísimo A huevo Putos Ahora sí Neta Si no llego a la 10 Me voy a suicidar Me voy a suicidar Me voy a retirar De mi carrera Mata zombies Voy a cerrar mi canal De Yugar Wicho Se lo voy a dejar A mi jefa Estoy de una mamada Que mi jefa Subiera videos Quiero algún día Jugar con mi jefa Aprovechando Aprovechando que a mi jefa Le dan miedo los zombies Así como que hacer un pinche dual Con ella jugando zombies Porque le dan miedo No sé En uno de mis primeros videos En Shangri-La No de hecho creo que fue el primero En Shangri-La Que consta como de mil partes En una de las últimas partes Como yo en esa ocasión Estaba grabando en el cuarto De mi mamá Este Llega mi mamá Porque mi mamá no estaba Entonces llega mi mamá en el cuarto Y Y está bien asustada Porque o sea Neta le dan miedo Le dan miedo los zombies Es como si estuviera viendo Una pinche película de terror Le dan miedo los zombies O sea Estos mismos zombies No tanto los zombies en sí Estos zombies le dan miedo Dice que no le gusta verme jugar Porque le dan miedo Y se asusta Entonces como que Si estoy grabando Por nada del mundo Entra a mi cuarto Porque le dan miedo Entonces sería Sería bonito hacer como que Un pinche dual con ella Así jugando zombies Y llegando a la ronda mil Imagínense ser el logro Imagínense ser el logro De Mu con mi mamá Sería Sería épico Sería totalmente épico Ay cabrón No te creas No te creas No te creas No te creas Ja Soy un pinche nubo Sonatón con dos zombies Pero no me quedaba de otra La neta Un auge Bueno La hermanita mayor de la fama O menor No es mayor Para mi es mayor Ok voy a comprar Que imbécil Creía que tenía 7 mil y algo Pero Yo pensé que iba a comprar Mulkick Pero no me alcanza Soy un imbécil Soy un imbécil Soy todo un imbécil Vamos 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 en la 7 Vamos en la 7 Tenemos que romper la maldición Yo sé que puedo hacerlo No hay Recarga Sin speedcola También me siento Muy Muy Nigga Recarguen Ah no Double points Ah Sexo Cuidadito 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 No necesito Me voy a venir a campear Acá arriba A este cuartito Nada más tengo que cubrir Esa ventana Y ya todos me van a llegar De acá No me puedo llegar De atrás Porque está cerrado Y no hay ventanas Por allá Entonces Todo bien Y creo que te doy una Thunder Gun Y sabiendo como usarla Ah Creo que ya no voy a cometer Fails Confío en que este va a ser El gameplay que quede Porque bueno Es como la millonésima vez Que grabo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No recarguen No recarguen ¿Recarguen? ¿Recarguen? No tampoco Oh no mames Me salió todo Nada más me falta un Max Amo No me gustan darlo ahorita No gustan dármelo Perdón No gustan dármelo ahorita No en la neta Ni los Ay wey Ni los saco chido Porque vean Estoy un pendejo En que insta kill Sé que puedo morir Ay wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Por qué escucho un zoom Y tan cerca? Bueno ni pedo Vamos a copiar Milk kick Milk kick Oh yeah Tandakan ¿Dónde estás pinches O mi puto? ¡Holís! ¡Holís! ¡Dios! ¿Oh que no? Ahora sí Ahora sí Vamos 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 pinche caja Dame algo bonito Y coqueto Gracias Gracias Justo esto quería caja Justo esto quería Verga wey No hubiera comprado caja Si no me da algo bueno Ya me quedé sin armas Un espectre Mierda Tengo un espectre Un aguja sin balas Y una thunder gun Puede la arma coleada aquí La thunder gun es la más coleada La verdad ¿Qué pedo? ¿Por qué me atoré? Como si tuviera lag wey Esta madre no mata nada En serio El espectre es una de las armas más inútiles Que conozco en toda mi vida No Que conozco en todo Call of Duty Perdón No en toda mi vida En todo Call of Duty Y la voy a reemplazar por la Thompson No bueno Reemplaza al imbécil Reemplaza al imbécil Ay wey Me cagué Me cagué Me cagué Shit con esto Shit 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 Iba a voltear para atrás Pero no No mames Con que me equivoquen algo aquí Va algo madre Va algo pura madre Oh que no me alcanza Oh que verga 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 Espérate 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 pinche zombie Espérate Espérate Voy a ser un noob Me vale madre Voy a ser un noob otra vez Espérren 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 Esto ahora sí Mierda Espérrenme Espérrenme Es que no mames No mames No tengo balas Mierda 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 Ay wey Olis Ok ahora sí ya puedo abrir acá Es que no mames Tengo que recargar en todas mis putas armas Vean 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 No tengo balas en nada Me quedé totalmente sin balas Shit Bueno todas las barreras acá están reconstruidas ¿En cuál vamos? En la 8 Puta Todavía no llegamos a la ronda de la maldición Y ya estoy pelándomela Ay wey la OG Vamos caja dame algo más bonito que la OG Una G11 también te logras sería Aunque creo que hace rato la cambié ¿verdad? Ah una Shack 21 Gracias Muy bien Es hora Tengo que romper la maldición Tengo que romperla Sé que puedo hacerlo Sé que puedo hacerlo Recuerden Recuerden la maldición Es nada más no perder Con que pase esta ronda Ya rifé Con que la pase Ok ok Entonces todo bien Voy a usar la Shack 21 ahorita Vamos vamos Todo está bien Todo está bien Soy un fail Soy un fail Pero no pasa nada Ya lo tengo que agarrar Mierda No me quiero arriesgar a que pase algo feo Mierda Mierda No mames cabrón Pinche loco No me asustes Me asusté wey Creí que iba a morir Vi mi muerte Wey vi mi muerte Me vi muerto Me vi en la pantalla Me vi en la pantalla De game over Olis Tranquilo No te confíes No seas puer Hay cabrón Hay cabrón Tranquilo Tranquilo Muerte 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 Vamos a cambiar La Raygon Digo La Thundergon Soy un puto noob Soy todo un noob Oh mierda Oh mierda Oh mierda Oh mierda Oh mierda No Wey 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 Esa puta maldición Esa puta Maldición Wey Es en serio Lo tenía Lo tenía en la palma De mi mano Wey Mierda Pues nada Valió verga todo Esa puta maldición Me va a seguir Toda mi vida No puedo pasar de la nueve Espero que les haya gustado Cuídense mucho Ahorita que suba este video Voy a hacer Rayo Gargüicho Voy a vender mi Xbox Voy a Me cago Me cago Me cago Adiós W Ahorita que son ¡No! ¡It cannot be! ¡I am down! ¡I am down! ¡Save yourself!